Bienvenidos, antes de comenzar con este video no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones River Plate y Flamenco se verán las caras en la final de la Copa Libertadores El elenco dirigido por Marcelo Gallardo y El Mengao se enfrentarán este sábado 23 de noviembre a las 3 pm de la tarde hora peruana En el Estadio Monumental de Ate el compromiso será televiso por la señal de Foxport A continuación mencionaré las posibles eliminaciones de ambos equipos De River Plate, Armani, Montiel, Cuarta, Pinola, Casco, Fernández, Cruz, Suárez y Borré De Flamenco, Alves, Rafinha, Cayo, Mari, Felipe Luis, Arau, Gerson, Arrascaeta, Ribeiro, Enrique y Barbosa Si te gustó este video no olvides dejar tu like y comentar en la cajita de comentarios Gracias y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!